Una herramienta fundamental en ESCAPE es la posibilidad de modificar los nodos y los objetos. Uno puede agregar o quitar nodos, las formas abiertas para cerrarlas y modificar si queremos líneas curvas o rectas. Y las esquinas, en cada nodo se identifica los nodos, tienen diferentes formas, depende de su función. Si funciona como una esquina, si funciona como una curva suave, si es simétrica o autosuavizada, si lo miramos con cuidado, los nodos tienen diferente forma. Dentro de ESCAPE podemos dibujar con algunas de las herramientas para dibujo, el lápiz o la herramienta Bézier o el pincel, y después podemos modificarla editando nodos. Dibujamos una forma, hacemos doble clic para cerrarla. Bueno, acá me quedo con un defecto, que después lo vamos a arreglar, o vamos a hacer un círculo, que me quedo sin relleno. Voy a elegir un color de relleno y un color de borde. Y voy a elegir que el círculo sea cerrado, así se ve completo. Si elijo el editor de nodos con el círculo, me aparecen dos cuadrados, que permite modificar la forma, y este circular, que me permite al círculo definirlo como un gráfico. Si fuera así, se parece un gráfico de tortas, y me muevo por arriba del círculo. Y voy al centro con un círculo abierto. En el caso de este objeto, ya está convertido a nodos, con lo cual yo puedo trabajar acá con los nodos. Por ejemplo, puedo seleccionar este nodo y borrarlo, apretando borrar, modificar las curvas. Si yo quisiera que esta curva termine en un ángulo o una punta, lo tengo que doblar como tal. A ver si yo puedo querer que esto se mueva junto con el otro nodo, entonces puedo decirle que sea simétrico o suave. Es decir, que se mueven juntos, pero pueden tener diferente largo. Y en el caso este del círculo, para poder editarlo de esa misma manera, hay que convertir el objeto a trayecto. Entonces ahora, puedo sacarle el color, y de esta forma la podemos alterar, también como si fuera un nodo. Y si quiero cerrar esta parte, puedo seleccionar estos dos nodos, y apretar acá para cerrarlo. Y me queda como un ángulo, como una esquina. Yo puedo elegir autosuavizar, y asegurarme que quede redondo. Y esto también puedo cambiar de color. Haciendo doble clic en el color de trazo o de relleno, me aparece el panel donde puedo elegir otro color. La herramienta de color podemos elegir RGB por valor, CMYK. La rueda es interesante, es visualmente, puedo elegir el tono, si es el tono más saturado, más tendiendo a blanco, más tendiendo al negro. Moviendo el mouse, elijo un color. Estoy eligiendo el color del trazo. En el caso del relleno, también puedo usar la misma herramienta. Y en el estilo de trazo puedo agrandar un poco la línea, y puedo hacer una línea continua, una línea puntuada, etc. Y en el estilo de trazo.